Toda la información generada en este martes 30 de julio, la encuentra en Telepaís Central, le presentamos a continuación nuestros titulares. Titulares Una mujer de 78 años y su hija con capacidades diferentes fueron golpeadas y abusadas en una comunidad cercana a Montero Hoyos. El supuesto autor se haya prendido. El ministro de gobierno señaló que la organización de Nelson Mauriel tenía vínculos con ciudadanos rusos, serbios y paraguayos y que empleaban casas de juego para lavar dinero. La policía halló el cuerpo de una persona completamente calcinada que aún no ha podido ser identificada. Vecinos de la comunidad yacuces fueron los que denunciaron el hecho. El transporte pesado internacional rechaza el anuncio de una nueva tarifa arancelaria en el puerto de Arica. Piden al gobierno sentarse a dialogar con las autoridades chilenas. Este miércoles se reunirán la ministra de salud y el colegio médico que presentará un pliego petitorio de 11 puntos. Amenaza con un paro nacional de 72 horas si no se alcanza un acuerdo. El Real Madrid volvió a perder los partidos de pretemporada. Hoy cayeron 0 a 1 ante el Tottenham de Inglaterra por la Audi Coupe.